hola muy buenas tardes a todos como andan en el día de hoy les traigo una sección diferente que no es tan habitual que haya en este canal pero antes de arrancar quiero recordarles que se suscriban al canal de youtube y que me sigan en el instagram que es el batacaso yonbajooc en donde subo todas notas periodísticas y en mi instagram personal melionbajopetinato en donde también les recuerdo las entrevistas y los entrevistados que van a ver en este canal así que arrancamos con esta entrevista bueno como les anticipaba recién tuve la oportunidad de entrevistar primero y principal al arquero titular de vélez estamos hablando ni más ni menos que lucas hoyos y también a omar turco asá un emblemático del club pero vamos a arrancar primero el principal con hoyos en donde le pregunté justamente qué significa para él la titularidad en vélez sartén quiero tener la titularidad en el arco de vélez para mí primero es una gran responsabilidad es un gran orgullo porque es una camiseta con mucha historia es un arco con también mucha historia que han pasado grandísimos arqueros y para mí estar jugando ya es un respeto y una admiración muy grande hacia el club así que lo tomo como tal con una responsabilidad siendo honesto y disfrutando también disfrutando porque bueno la verdad que se disfruta estar acá es un club muy grande y y obviamente exige y todos los días aprende también le pregunté a hoyos cómo se están preparando para recibir a flamengo recordemos que vélez el miércoles 31 recibirá flamengo en el estadio josé amelfitani por el partido de ida recordemos que vélez juega la semifinal de esta copa libertadores y la pregunta para ellos justamente fue cómo se están preparando para recibir al rival y qué esperan del rival con flamengo más allá que por ahí vamos escuchando o viendo de qué manera se juega todavía hay tiempo para prepararlo más allá que uno mira sabemos que es uno de los planteles con más jerarquía de del fútbol sudamericano ni hablar y bueno sabemos que también es un partido son dos partidos únicos son partidos que tienen a ser casi perfecto ya dije por el rival por la jerarquía que tienen y porque seguramente es una semifinal de copa libertadores que ellos van a querer ganar así que el partido de nosotros ya sea tácticamente como mentalmente tiene que ser casi perfecto al finalizar la entrevista no quise dejar de lado la frase de lucas prato respecto a preguntarle a la afa ya los árbitros por lo cual le pregunté a hoyo qué opinaba de esta frase y si está de acuerdo con este dicho con lo que dijo por ahí en lucas lo dijo un poco en caliente más allá que han habido algunos fallos raros siempre hablamos de que bueno no creo que se equivoque en adrede así que hay que tomarlo con con pinza hay que estar tranquilo pensar en nosotros en recuperar este 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 torneo que no venimos bien así que hay que dejarlo ahí que ya pasó la segunda entrevista la hice con omar turco asad yo ya antiguamente lo había entrevistado pero la información se renueva constantemente y le pregunté a omar turco asad qué opina de vélez cómo ve el presente del club y se creía a este principio de año que vélez iba a llegar a esta instancia de la semifinal de la copa libertad y creo que tal vez uno proyectando un poco lo que había sido el arranque en sí con la era de bacari pasarle a octavos ya se veía como una una perspectiva de lo que podía llegar a ser el equipo no y la llave que le podría llegar a tocar pero bueno creo que river potenció mucho el pasarlo arriba potenció al equipo el ánimo las fortalezas más allá de que a mi modo de ver como entrenador no cambió mucho lo que venía haciendo con pellegrino pero bueno después los detalles fue sin ningún sobresalto y bueno ahora nos toca un grande de sudamérica gigante y bueno será llegan los dos bien pero bueno la calidad de todo el plantel de uno y el otro hace una gran diferencia pero en cancha sabemos que 11 contra 11 es distinto y bueno vamos a ver qué pasa pero lo veo lo veo bien para ahora y y si me lo imaginaba un poquito siendo protagonista después del presente por el paso de bacari no además le pregunté cómo ve a flamengo en esta copa libertadores y más sabiendo que es el rival que le espera a vélez en esta semifinal y al flamengo lo veo como el rival no junto a palmeiras los dos gigantes de sudamérica palmeira bicampeón de libertadores así que flamengo ante palmeira y bueno son son equipos poderosos que están acostumbrados a jugar finales y y bueno se los va se los va a enfrentar pero bueno en la cancha son 11 contra 11 puede hacer un buen papel vélez local y a sacar una ventaja que le de tranquilidad para ir allá el visitante vemos que el turco asad fue un ex futbolista de vélez estuvo en la copa intercontinental y copa libertadores en 1994 y justamente le preguntamos qué es lo que le recomendaría a los futbolistas de vélez sabiendo que él también estuvo en esta situación y no de decirles que jueguen mentalizados compenetrados serios que están a un pasito ahí de jugar en la final y bueno el primer movimiento para llegar a eso es este paso no el de jugar de local y hay tratar de ganar y hacer la diferencia porque creo que ahí está un poco la ecuación final después el partido de la vuelta es un 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 revival de la primera pero con un resultado a favor cambia todo no si ganas en el primer partido de la semifinal el segundo ya cambia de panorama de color de exigencia y y bueno que sea a favor es importantísimo que ese resultado sea a favor es muchísimo porque le tiraría la presión a flamengo para ir finalizando lo que se le preguntó al turco fue respecto a los chicos jóvenes del club cuál fue el que más les sorprendió tanto en la copa libertadores como en el torneo de los chicos que salieron creo que tuvieron ráfagas varios no buenos momentos algunos se amesetaron en su rendimiento otro tuvieron vaivenes arriba abajo arriba abajo pero me quedo con la sensación de lo que puede llegar a dar osorio creo que es un delantero interesante muy potente hábil define bien con el tiempo se va a ser mucho mejor jugador ojalá que el tiempo y la carrera le de tiempo de titular y eso va a ser que que vélez lo disfrute mucho por último le preguntamos al turco si se animaba a dar el 11 inicial en esta copa libertadores ante flamengo que no se pondría y no sé el equipo que jugó contra river repartido dijo bien en vélez yo jugaría con ese después vemos no si hay alguna alguno que se cae en tu momento pero sería ese 11 vamos a repasar entonces los 11 futbolistas que formaron parte del partido ante river y estamos hablando de yo hará de los santos valentín gómez ortega máximo perrones que sufrió un traumatismo en el partido ante sarmiento que derivó en un pequeño neumotórax todo indica que cáceres irá en su lugar pero hasta que medina no de el 11 inicial esto no se sabe seguimos con garayal de orellano hansson prato y bow y y y y y y